¿Qué se hace desde la provincia de Loja a usted como candidata asambleísta por el Partido Socialista? ¿Cuál sería de forma puntual? La propuesta es trabajar con la gente, con los sectores populares, con las organizaciones políticas, sociales y con la inclusión. Nosotros vamos a realizar una política que nos lleve del escritorio hacia el territorio. Que ya se realice una línea clara porque ese ha sido uno del pilar fundamental por el cual se han existido equivocaciones y errores que ahora el Partido Socialista va a tomar en la posición para mejorar y generar una política incluyente. Al hablar de una política desde el escritorio hacia el territorio, como usted lo ha comentado, y una pregunta de cajón que hacemos a los candidatos, ¿se hacen algunos epítetos hacia ellos referente a que son o se han convertido en algunos casos en alzamanos? ¿Qué era la diferencia a usted, Laura, como candidata asambleísta? Bueno, la diferencia radica en que el Partido Socialista, el Partido Comunista, en mi caso, hemos sido críticos, pero profundamente autocríticos en este gobierno, es decir, hemos estado de acuerdo con las cosas que han beneficiado al colectivo en general, pero hemos demostrado también nuestra posición dentro de la Asamblea. Hace semanas atrás, un compañero nuestro, Diego Vintimilla, del Partido Comunista, votó en contra del acuerdo con la Unión Europea porque consideramos que aún no tenemos las condiciones y que va a afectar fundamentalmente a los pequeños productores del sector agrícola. Entonces, en ese caso, hemos tomado posicionamientos coherentes, lo que no ha hecho la derecha. Por primera vez, el Partido Social Cristiano, creo, votaron a favor de una ley conjuntamente con el partido de gobierno. Entonces, nosotros vamos con una línea clara y coherente y vamos a seguir así, y más, que somos jóvenes que venimos de procesos sociales, que conocemos las realidades y que tenemos y estamos convencidos de que vamos a cambiar la política en el sentido de intereses muy personales, sino más bien trabajar por la colectividad.